Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Susurro, ¿me va a montar el avión? Qué valiente, ¿eh? Con mascarilla. Mira, hoy he traído un haul de completa, pero es algo especial, porque, os explico, porque he todo comprado a Rosalía. Ya sabéis que en Wallapop Rosalía tiene un perfil abierto que se llama Roma L. Os lo dejaré escrito en la cajita de descripción para que la podáis buscar. O creo que, no sé, voy a intentar dejar el link directamente a ver si funciona para que entréis directamente en Wallapop. Bueno, pues Rosalía compró el excedente de una tienda de scrap que ha cerrado, ¿vale? Y, bueno, me dijo que iba a comprarla, que si yo estaba interesada en algo, dije, hombre, bueno, pues claro. Entonces, a unos precios buenísimos, pues le he comprado un mogollón de cosas que quiero enseñaros. Este es un paquete. Hay dos. Me ha mandado dos paquetes y me acaba de llegar, ¿vale? Entonces, os voy a abrirlo, le he quitado la dirección y voy a abrirlo, lo voy a poner aquí en un ladito porque, mira, es muy alto y además pesa el mogollón, ¿veis? Lo voy a poner aquí al lado, ¿vale? Lo abro que está ya casi abierto. Aquí. Este es un dolor de cabeza, pero mira, ayer fui a Alphysia y ayer salí divinamente, pero cuando estos se han friado, estoy, bueno, he hecho un plomo. No, es la cabeza, es bueno. Vamos, me tocó. Quiero hoy, mire, mire. Entonces, lo estoy abriendo, ¿vale? Os digo que hay otra caja más, ¿eh? Porque como pesa mucho, ella me ha dicho, mira, te lo voy a mandar en dos paquetes, ¿te parece? Y dije, bueno, pues lo que tú veas, ¿eh? Y entonces, pues ella me lo ha mandado en dos paquetes. Vale. Voy a tirar de aquí porque todo es bien. Lo tiro. ¡Oh! Que va, esto no puedo abrirlo yo. Vamos. Bueno, claro que voy a... No sé si me veis. Que va. Vamos a hacer un poco de... La gimnasia, porque... Esto es para que yo me lo pago. Así que, vamos a intentar... Ya. Que va, no puedo. Bueno, voy a subir otra vez aquí arriba. ¡Madre mía! Voy a intentar abrirlo por aquí, con el cuque, para ver si lo puedo sacar. Porque es imposible. Bueno, no tengo fuerza para abrita, ¿eh? Hoy soy hecho un trapo viejo. ¡Ay! A ver. Si pudiera abrirlo. Esta mujer, güey. Mi abril me ha puesto un paquete súper complicado. Y tampoco quiero meterle el cuque. Porque, muy así, porque digo... A ver si me voy a cargar. Vale. Yo creo que ya. ¡Uh! Ya está. Mira. Vale. Esto lo voy a poner... Por aquí. Uy, si es que no me puedo ni agachar. Pero mira. Que si no, después se me acomodo el trabajo. Le he comprado esta maleta. Tenía dos. ¿Vale? Es esta maleta para Scrum. Acabo de quitarle la etiqueta. Esta. ¿Vale? Pues le he comprado este pedazo de maleta. que viene, pues, con cremallera. Trae una parte aquí que es transparente. Yo la estoy viendo ahora con vosotros. Trae también aquí. Velcro. Es que no. Mira. Mira. Una parte, ¿veis? Lo pongo así para que lo veáis. Es transparente. A ver. Aquí lleva un velcro. Y de aquí se abre. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, la voy a vaciar primero. Y después ya la veis con tranquilidad. Porque yo no puedo con ella, ¿eh? Os lo digo de verdad. Y entonces esto. La voy abajo abajo. Y voy sacando y luego os enseño lo que es la maleta en sí. La maleta pesada. Como una condena. Bueno, mirad. Le compré. A ver si se ve bien. Yo. A ver. A ver, abajo voy a hacer calor. Mirad. Le compré esta cajita de maderita. De temática bebé. Chica. Porque además, si os fijáis. A ver. Aquí veis que es una niña que lleva un lacito. Y además pone baby girl. Baby, baby girl. Esta. Y esta que es de nomito. Trae la casa, el nomito, el caracol. Una pala de jardín. Unas gotas. Mirad. Yo las estoy viendo ahora mismo también con vosotros. ¿Vale? Pues estas dos cajitas. Que bueno, las maderitas. Nunca vienen mal. Iba a guardar el cute. Pero. O sea, no lo iba a guardar. Pero lo voy a guardar porque me importa. Así que. Bueno. Vamos a seguir viendo. Mirad. De Katur le compré esta troqueladora. Voy a bajar un poquito. Ahí. Esta troqueladora. De. 3 dieciséis agos de pulgada. Que esta yo tan chica yo no la tengo. Y me la dejó a muy buen precio. Y ya sabéis que Katur. Se va que lo ha cogido otra marca y están fuera de cobertura. Vosotros me entendéis. ¿Vale? Y entonces pues las que tenía me dijeron enséñamela y tal. Y me dio. O sea. Y cogí. Esta. De 3 dieciséis agos de pulgada. Cogí esta que es de 1 octavo de pulgada. Yo de hecho no lo tenía. Pero como me la ha puesto baratita. A ver si ve. No sé qué le pasa hoy a esto. Que parece que está un poco borrosillo. ¿Qué más? A ver. Conforme vaya saliendo. Porque yo creo que ya no me quedé aquí. Mirad. Le compré este encaje negro. Que es guasi. Y si lo puedo abrir. Os lo enseño. Mirad. Y es negro. Esto es difícil de encontrar. Porque así. Como veis que lleva algo así por detrás. Y es negro. Y. O iba a decir lo que trae. Ah sí que trae. Yo que sé. Es que. Viene en inglés. Creo que trae 5 metros. 5 metros no puede traer esto. Es que lleva esto muy poco para 5 metros. A ver. Mide 15 por 500 milímetros. Pues será el 5 metros. Bueno. Bueno. En negro. Que después. Pues la verdad que esto viene de perilla. Porque para Halloween. Yo la verdad que lo utilizo para Halloween. Pero no tiene por qué. Porque cualquier trabajo que tengamos. Y sin embargo. Fíjate. A mí me gusta mucho esto. Que ya no tengo. Mira. Este bracito. Esto es lo que me queda del lazo. ¿Vale? De. Y me gusta mucho. En blanco y negro. Eso de. De cómo se llame. Uy. Hoy estoy muy bueno. Yo. En la parte de hoy. Mira. Le compré. Este sello de caucho. Que pone. Invitación. Lo pone en español. En castellano. ¿Veis? Este. Le compré. Este que dice. La amistad. Duplica nuestras alegrías. Y divide nuestras tristezas. Este. ¿Veis? De caucho. También. De caucho. También. Le cogí. No estoy sacando. Como viene. Este pedazo de corazón. ¿Veis? Bueno. Está un poquito. De haberlo usado. Pero bueno. Lleva notas musicales. Lleva un pentagrama. Con notas musicales. Me parece bonito. Y yo corazones. La verdad. Es que no tengo mucho. Y entonces. Dije. Pues bueno. Voy a cogerlo. Mirad. Le cogí. Esta cinta de Gugre. Es que es muy finita. Trae. 3,25 yardas. Y. Y en color lila. ¿Veis? 3,25 yardas. 3 metros. Vamos. Pone. El lila. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mirad. Le cogí esto. Que aquí no tengo este punzón. Y esto para poner el hielo. Que esto se va a quedar aquí. Este. El rosita. A ver. Mirad. De Katul le cogí esta. Que hace esta flor. No. Un círculo con onditas. Bueno. Este. Queda una pulgada. Y no lo tenía. Y lo pillé. ¿Veis? No sé si se ve o no se ve bien. O brilla. Esta. La verdad es que viene el dibujo plateado. ¿Vale? Esta también de Katul. Más. Mirad. Le cogí que nunca vienen mal. Pues esto. Hebele. De. En varios tonos de lila. Negro. Y varios tonos de gris. Este parece blanco. Pero no blanco. Es un gris muy clarito. Yo diría que es casi blanco. Bueno. Pues esto. ¿Veis? Y le cogí esta flor. Porque todavía tiene cosas, ¿eh? A ver. Le cogí este. Igual que el lila. Pero esta vez. En un tono. Vainilla. Y trae igual. Tres metros. Y es igual. Gómez. Finito. ¿Qué más? A ver. Mirad. Le cogí. Esta cajita. Con este abecedario. Que es de Artemio. Y es un alfabeto espejo. Tiene una capa protectora. Que se le quita. Y se queda. Pues efecto espejo. Trae 130 piezas. ¿Veis? Ahí están. Y la A. Ah. Que está aquí. Digo. Como no venga la A. Bueno, la hemos hecho. Pues esta. Yo para mí que de esta le cogí. Una. A lo mejor no eran de esa. Era de otra. Que cogí varios alfabetos. Bueno, a ver. A ver si me puedo amachar. Aquí. Mirad. Le cogí este sello de caucho. Que utilizamos mucho. Pone muchas gracias. Y este. Que pone sorpresa, sorpresa, sorpresa. Que parece muy gracioso. Este es redondito. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Mirad. Le cogí de Daika. Este álbum. Que es esta casita. ¿Veis? Viene hasta con las argollas. Y me parece muy chulo. Pero también me parece chulo. Porque se puede. O sea, que tú lo puedes sacar, por ejemplo, en cartulina. Y me gustó. Y se lo cogí. ¿Vale? Viene con la puertecita, la ventana, las flores. ¿Veis? Aquí en el. En la buhardilla. Viene también con su ojo de buey. Viene en la trasera. Hojas. Y la delantera. Hoja. Creo que trae dos o tres. Es que no lo veo. No trae. Dos. ¿Vale? De madera. Y me parece bonita. Y también la cogí. ¿Qué más? Este. Mirad. Que de otro álbum. Y con esta forma. ¿Veis? También mirad que argollita más chica trae. La verdad es que son muy chicas. ¿Veis? Este también daicae. Y costaba muy bien de precio. Pero muy, muy bien de precio. Y me lo traje. Y más. Aquí hay otro sello. De caucho. Que es un botecito que pone concentrada de amor. He cogido varios sellos de caucho. Yo sellos de caucho. No tengo mucho. La verdad. Tengo. Pero no. No he exagerado. No. De los otros sí. Mirad. Y ahora vamos a empezar con papeles. ¿Vale? Voy a poner esto a un ladito. Que no se me calla. Y os voy a enseñar papeles. Bueno. Y el resto de esta colección. Porque yo supongo que esta colección. Aunque viene cerrada. A mí me da la sensación. De que no viene entero. Que viene un poquillo. Vamos a abrirlo. Esto. No lo sé. Pero a mí me parece que esta colección no es tan entera. No. ¿Veis? Es esta. Que es de tinjol. Y de a. Y de a. Dieciocho papel. Aquí hay dieciocho. Aquí no hay dieciocho papeles. Creo que es. Pero bueno. A doble cara. ¿Veis? Este es. Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué es papel de él? Mirad. Qué bonito. Sí, 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 sí. Dieciocho papeles. Mirad. Este. Fenomenal. Qué bonito. Este a lo mejor. La manera de ver lo que tengamos. Es quitándolo de aquí. Pues es muy bonito. A ver. ¿Cómo lo haría yo? Para que lo veáis. Así, ¿no? Mirad. Vamos a centrarlo. Este es uno. A ver. Levanto un poquito para que se vea entero. Creo que aquí. Creo que aquí. Este nada. Este. Oh, Jesús. Qué difícil. Este es uno. Que me parece súper bonito. ¿Veis? ¿Veis? Este le da la vuelta. Y os pongo aquí este. Fija, qué rosa. Qué bonita, ¿verdad? Son muy chulos. Este es otro. Este lo voy a pegar aquí. Porque si no, se pega el papel. Mirad. Un es el otro. Que es como de... De etiqueta, de tag. De cuadrado, de tarjeta. ¿Veis? Creo que es muy chulo también. ¿Veis? Yo no sé si lo estáis viendo bien. O no. A ver. A ver. Creo que sí. ¿Vale? Este es otro. Lo quito. Este es igual. No es igual. No es igual, pero muy parecido, ¿no? Sí, es parecido. Porque la etiqueta son más cuadradas. ¿Vale? Este. Muy bonito también. ¿Vale? Este es otro. También muy bonito. Es papel de luma. Papel vegetal. Yo también sabes que lo veáis bien. Pero, claro. Yo el espacio es el que tengo. No tengo más. Voy a ponerlo ahí. A ver. Así. Creo que se va a ver. Ahí bien. ¿Veis? Este es otro. Lo quito. A ver. Te lo enseño. Este es otro. Son muy bonitos. Bueno. Tinhole, la verdad, es que tiene unos papeles muy bonitos. Son parecidos porque son de la misma colección, pero, mirad. ¿Veis? Son muy bonitos. Creo que, mirad, este me gusta mucho. De insecto. Mirad. Está en realidad. Que le voy a poner en el derecho. Así. Mirad, qué bonito. ¿No os parece? A mí me gusta. Mirad, este es precioso. Un poco grande la figura, ¿verdad? Pero son muy bonitos. Este. También muy bonito. Un poco grande la figura de los dos pájaros, pero bueno. En algún sitio se podrá poner. Este. También. Muy bonito. Es papel velum. ¿Vale? Por eso lo estoy pasando así, ¿eh? Tan despacito. Porque es que... Para que lo veáis sobre blanco. Porque si no, no se ve. Porque es como transparente. ¿Veis? Mirad. Muy bonito. Este es otro. Mirad, qué flores. Un poco grande también, pero bueno. Y la mariposa, espectacular. Qué bonito. Muy bonito. Este es otro. ¿Veis? También muy bonito. A ver. Voy a ponerlo así. ¿Veis? También muy bonito. Este es otro. Y... Este es otro. También con... A ver. Este sería... El derecho así. Mirad, qué bonito. Muy bonito. Este es de las flores. El derecho. Mirad. Muy bonito. También. Y por último... No, por último no. Que queda lindo. Este. También. Muy chulo. ¿Veis? Lo dejo ahí. Y por último ahora sí que es muy bonito también. Este. ¿Veis? Es muy bonito. Espero que se vea muy bien. Y sí que traen los 18. Es que... Cree que era una colección de papeles. Y digo que raro. Así que... No... No hace papeles muy buenos, la verdad. Que el nombre tiene calidad en los papeles. Bueno, pues este... Son... Una colección de papeles vegetales. Papeles velos. ¿Vale? De... De... De tinjón. Es esta es la... La colección. No, desconozco si tiene más. Tenéis que entrar vosotros y mirad. Porque... Claro. Yo lo vi ya hace... Unos días. Mirad. He comprado esto. Que son corazones. Son chipboard gordo. ¿Veis? Se saca y esto... Bueno, pues tú lo puedes... Tiene tres o cuatro. Y tú lo puedes ir poniendo. Es de... El grande... Bueno. La página es de 30 por 30. Pero claro. Yo creo que se desechará alguno. Quiere decir que se coge el del medio. Son corazones. Es muy bonito. Y es de cartón. Es chipboard. Que más. Que más. Pues... Voy a enseñaros. Mira. De la colección de gráficos 45. Le cogí esta. Que... Es una colección deluxe. Es decir. Que viene con... Chipboard. Y... Con... Adhesivo. Incluida. Esto pues... En el mercado puede costar alrededor de... De 25 para adelante. 25... 26... 29. ¿Vale? Y yo lo he comprado por 9 creo. Sí. 9 euros me puso ella. Me parece genial. Está muy bien. Y además ya os digo que es la colección de luces. Todavía... Mira. Todos estos papeles. Luego si queréis. Vamos a ver las colecciones. Luego. Si queréis os la enseño. Pero a cámara rápida. Aunque si no. Hay muchos papeles. Mira. Le compré esta. De Craft & Company. Que es infantil. Mira que mola. Trae 48 papeles. ¿Vale? De 180 gramos cada papel. Y... Y de 30 por 30. Este es otro. Otra colección. Le cogí... Esta otra colección. Mira. Que me pareció muy bonita. Muy dulce. 24 papeles traen. ¿Veis? De... De esta marca. Trae 24 papeles. Después. De papeles además. ¡Uy! Que se caen. Le cogí esto. ¿Vale? Que trae de todo. Son papeles sueltos. ¿Veis? Esta es la que tenéis. Es de Daika. ¿Veis? Este por ejemplo. Es de Daika también. Hay dos. De Daika. Este también. Hay dos. Recortable. Muy bonito. Esto también. Estos son recortables. Son flores. Esto siempre viene bien. Mira. Esto es tela o papel adhesivo. Nunca lo había probado. Y esto me dijo. Te voy a mandar uno para que lo pruebes. De Wee, Ramón, Meriquí, Pérez. También. Mirad. Este. Te trae dos. Esto. Tiene papel vellum. Y está embosado. Este por ejemplo. Es un naranja. ¿Veis? Tiene papel vellum. Este. Que es un acetato. Que es de banderines. Super chulo. Esto es papel adhesivo. En amarillo. Esto es vellum. Traedor. En azul. Con los puntitos. Embosado. Están en relieve. ¿Vale? Este es en azul. Estas son en lila. Este es otro amarillito más claro. Bueno. Lo otro es que era naranja. Este es amarillito. Mirad que mono este. También viene en relieve. Con florecitas. ¿Vale? Me parece monísimo. Este en verde. También. Todo está embosado. Esto es papel adhesivo. De Wee. Este también. En un rojo. Este. En un color piel. Cuero. Esto es papel vellum. En azul. Celeste. Que trae tres. ¿Veis? Pues todo esto. Se lo cogí a ella. Esto es que he suelto. ¿Vale? Todo esto son papeles sueltos. Ah, bueno, espera. Creo que más esto también. Que es la parte de atrás para recortar. Esto igual. Mirad que mono. El celeste de cuadrito. Bonísimo. Para un álbum de bebé la portada ideal. Y este verde. Verde hoja. Esto también podemos troquelarlo. Quiero decir. Que podemos troquelar y embosar. Con una carpeta de estas de embossing. Que también troquela. Podemos hacer de aquí hojitas. De aquí. Y aquí podemos sacar por ejemplo un reloj. No sé. O un tronco de un árbol. Yo creo que se pueden aprovechar muy muy bien. Y esta. Que en la parte de atrás. Mirad que cookie. Y las flores son ideales. Y las gafas. Son super cool. Me encantó. Pues esto. Se lo cogí a ella. Que ya os digo que son sueltos. Mirad. Cogí. Este. Esto adhesivo. Esto adhesivo. Bueno. Abecedario. ¿Veis? Que son adhesivos. Le falta una de ahí una. Pero bueno. Eso no pasa nada. Porque eso se puede aprovechar. Mirad. Este también. Que son adhesivos. Que esto. Es de la colección Summer. De cartabela. ¿Veis? Que es muy chulo. Esto. Este otro. Que bueno. Le falta la O y la L. Quizá este por ahí. Le cogí. Es que se me está deshaciendo. Se me va. Esto. Chipboard. Espera. Que lo he puesto del revés. Y la otra mitad que la tengo ahí. Por eso digo que puede ser que lo abecedario. ¿Veis? Mirad. Es chipboard. Es cartón. ¿Veis? Y es para hacer un recetario de cocina. Es que se han salido. ¿Por qué? Y aquí está. Mirad. El delantal. Que se ha salido. Pero no está roto ni nada. Es que. Es así. ¿Vale? El delantal. Y aquí probablemente haya otro por ahí. Sí. Está aquí. Que falta. Que es este. ¿Vale? Lo que pasa es que se había salido. Pues he dicho yo. Digo el otro. Estará por ahí. ¿Veis? Que es súper chulo. Que es para hacer un recetario de cocina. Me parece súper bonito. Os sigo enseñando. Mirad. Le cojo yo estas pegatinas. Que son de Graphics 45. Y son de la colección de mascotas. O de animales. Sí. Porque es gatos. Perros. ¿Veis? Perros. Y son flores para armar. ¿Veis? Y por aquí también. Que ya digo que es el resto de una tienda. Entonces. Pues bueno. A lo mejor esta colección no la he comprado. Pero. Esto siempre se puede aprovechar. A mí es que Graphics me gusta muchísimo. Otras. Que también son. Creo que son. Sí. Son papeles sueltos. Voy a ponerlo aquí. Y os lo enseño. Mirad. ¿Veis? Detrás así. Precioso. Este. Todos son de Daikai. Por detrás así. Y otro ahí. Dos. ¿Veis? Por detrás y por detrás. Y por delante. Son tiras. Creo que es de la colección. Flores. Me parece. Me daik. ¿Veis? Aquí hay otros dos. Así es. Por delante. Y este por detrás. Espero que se vea bien. Este. Hay uno. Que son recortables. Mirad. Que mariposa. Son preciosas. Este. Pichí. Mariposa. Esta no la recorto yo. No me gusta recortar esto. O sea que yo usaría esta. Me gusta más que esta. Esta no me gusta. Esta sí. Pero la otra no. Esta. Mirad que bonita. Por ejemplo. Para San Valentín. Es un cupido. ¿Veis? Y por detrás. Que bonita. Que bonita esta. Me encanta. Que bonita. Me gusta mucho. Esta. Cupido también. Y le he dado la vuelta. Así. Que bonita. Me ha encantado. Que bonita. Estas damas. Me encantan. Que chula. Mirad. Esta de pajarito. Y por detrás. Básico. Básico. Lo que os he escrito. Está escrito. ¿Veis? Muy bonito. Hay unas flores ahí. Una aquí más. Esta de flores. Que son sectos de flores. Hay dos. Y por detrás. Oh. Que bonita. Preciosa. Que bonita. No. Me gusta mucho esto. Esta no la conocía. Que bonita. Me encanta. Me gusta mucho. Esta. Florecita. Y por detrás. Así. Que pasa en Valentín. Con el love y tal. Muy chula. Que bonita. Que bonita. Esta. Y por detrás. Muy bonito. También un color muy grande. Mira esta trae dos. ¿Eh? Y por detrás. Así. Con el pajarito ahí y tal. Muy mona. Esta. De flores. Por detrás. Así. Muy bonita. Esta de rayas. Por detrás. Así. También muy bonita. Para San Valentín. O para una novia. Muy bonita. Esta de topito. Traedor. Por detrás. Flores. Esta. Flores. Por detrás. Más flores. Esta sí la he tenido yo. Esta un básico. Y por detrás. Preciosa. Qué bonita. Qué flores. Me encantan. Esta. Que me había un poco. De rombita. Y por detrás. Así. También pasa en Valentín. Me parece. Muy bonita. ¿Eh? ¿No? A mí me gusta. Esta de bichirri rosa. Y por detrás. Así. También la más antigua. Y. Muy de San Valentín. Muy romántico. Para una novia. No sé. Me gusta. Y este. Que trae. Do. Y por detrás. Recortable. Así. Creo que se está viendo bien. A la hora de editarlo. ¿Ve? Muy bonito. ¿Verdad? Creo que sí. Que es muy chulo. Bueno. Pues estos dos. Y por último. Bueno. Por último. Lo que queda. Este. Que por detrás. Es así. Y este. Mirad. Qué bonito. Muy romántico. Y por detrás. Así. Son golondrinas. Pues me ha encantado. Son preciosos. Todos los papeles estos son muy bonitos. Pues sigo enseñando colecciones. Mirad. Le cogí esta. Que es preciosa. Yo creo que esta me suena de haberla tenido. En 6x6. Pero claro. 6x6 muy chiquitina. Pues esta que es de flores. Se llama pájaros. ¿No? Barb. Son. Sí. No sé cómo está diciendo. Y esta que se llama jardín de. De rosa. También. Que es muy bonito. Muy. Muy delicado. Este. Que me gusta mucho. Es de. De niño. De bebé. Vamos. ¿Veis? Trae. De 30x30 también. Y de 250 gramos cada papel. Tiene. Da gramaje. Después. Pues. Pues. De este. Le cogí dos. Porque son básicos. Y. Este. De. Fiesta de cumpleaños. También. De cumpleaños de bebé. Que también. Le pillé dos. De gráfico 45. Le cogí. Este. Que es muy bonito. Es deluxe. También. Muy. Muy bonito. Me encanta. Es súper chulo. Y. Al ser deluxe. Ya sabéis. Que viene con. Sticker. Y chipotar. Incluido. Yo. Esta. Tengo algunos papeles. No todos. No tengo la colección completa. Pero algunos papeles. Sí. Mirad. Y. Por último. Les enseñaré. Que de esta caja. Viene esto. Que son. Chipboard. En cartón. Y. Son. Bueno. Pues. Para hacer. Lo que queráis. Veis. Y. Trae un montón. Es de una medida. Treinta por treinta. Aunque. Esto no da treinta por treinta. Es más chiquito. Porque pierde. Los laterales. Pero. Son muy bonitas. Y. Os voy a enseñar. La. La. El maletón. Para que lo veáis. Porque todo esto venía. En la maleta. Y. Recibió. Dos. Y yo me quedé. Le dije a mí. Me manda. La turquesa. Bueno. Chicas. Os voy a enseñar. La maleta. Que. Es. Esta. Que. Si veis. Tiene aquí. Una pestaña. Transparente. Pues. Para ver. Lo que contiene. Se abre. Aquí tiene un velcro. Se abre así. Con una cremallera. Ven. Y esta sería la maleta por dentro. Una vez que está armada. Se vuelve a cerrar. Con su cremallera. Y su velcro. Y después por esta parte. Veis. Tiene pues. Para guardar. También. Papeles. O lo que se quiera. Por los laterales. Lleva. Mirad. La. Para poner las correas. Y llevarla colgando. La correa. Viene aquí dentro. Esta es la parte delantera. Donde lleva la marca. Con un bolsillo. Que lleva fuelle. Y. Aquí. Y aquí. Se engancharían. Las dos correas. Que por cierto. Son de plástico. Y se. O sea que. Ya la maleta pesa de por sí. Ven. Se cierra con un velcro. Así. Y esta sería. La maleta. Donde venían. Todo lo que os he enseñado. Anteriormente. Vale. Y es de esta marca. Vale. Yo la veo bastante bien. Y estaba muy. Muy. Muy bien de precio. Es que ha puesto unos. Precios. Que la verdad. Que merecen la pena. Bueno. Pues. Esta sería. Lo que es la maleta. Aquí voy a volver. A guardar. Todo lo que ya me había metido. Y ahora. Voy a grabar. Otro vídeo. Voy a grabar. Otro vídeo. Y este sería. El final. De la primera parte. Y queda. Por una segunda parte. Hasta entonces. Cuidaros. Sé felices. Y si me da tiempo. La subiré probablemente prontito. Prontito. Chao. La subiré probablemente prontito. Y si me da miedo. No. ¡Gracias!